¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase y SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en el Toy Show Ya fuimos a comprar nuestras piezas Ahora sí vamos a empezar a grabar un poco de todo Lo que se puede encontrar aquí La verdad yo solo venía a comprar poquito Pero vean todo lo que conseguimos En su mayoría son piezas que van para México Pero vean este Lamborghini Diablo Este lo he estado buscando Me gustaría encontrarlo en otro color Pero mientras, en morado Por dos dolaritos amigos El blister en perfecto estado Y les quiero enseñar otra chulada que también encontramos Vean nomás De rápido y furioso Esta piececita de dolarito Así es que Imagínense las chuletonas que nos llevamos por ahí Por lo regular busco barato Para que las piezas que se vayan para México No se vayan tan caras Así es que Amigos ya saben que las compras que hacemos En su mayoría Son para ustedes Y un poco para mi colección Así es que vamos a empezar A dar un recorrido A lo que viene siendo Este Toy Show Que al parecer no llegó tanta gente Pero Si encontramos carros muy muy chidos De hecho ahorita les voy a mostrar Un Mustang Del RLC Que está a 30 dólares Y nadie lo ha comprado No se si no se han dado cuenta O que anda Pero a 30 dolaritos Así es que amigos Pues vamos a caminar Pues vamos Vamos Dándole Para empezar Vamos aquí Esta es la Colcombi Eso se lo tiene en carita 12 dolaritos Y Vamos a ver que más hay por acá Quizás si me pasó alguno Y para que se dame un taco Debajo Estas piecitas las tienen A 6 A 8 A 10 Y Supongo que estos están A Estos están a 2 Estos están ahí Están a 5 No Están a 30 Estos están enfrente Estos están a 3 Hay de bastantes precios Esta es la La que viene siendo Como la de los Cazafantasm Pero Son buenas piezas Aquí están Los que en transport Aquí están los que Se piden por mail Como la Raptor Aquí están los Scanlan Y Están los gases Aquí está el Red Edition Y los de la convención 60 80 Y Pues si están caritos La neta Pero yo creo que valen la pena En este puesto de aquí Siempre compro Vean ese huechito En 45 Yo creo que es un Preso excelente Y Ahí está la otra Hacienda de convención Aquí parece que se están moviendo Vamos a comprar En este puesto Siempre compro buenas piezas De hecho ya compramos Compramos Unas Unas cuantas piezas Pero la señora vende Rapidito Así es que Vamos para acá Les voy a enseñar El ministra Que les he estado diciendo Que Ya Tiene la 30 Ahí lo peleo Y Vamos a ver por aquí Ahí lo pueden ver Super Ahí está Está barato Está 30 Dolaritos Entonces están A 3 Y luego va a ser Los Samac 5 3 Precios Variados Está la Skyline Y Aquí están Todos los Quedos Bueno Aquí están los Roger Doyer Ya compramos Un par que nos faltaban Así es que Ahora ya tenemos 9 Son 10 Nos falta Una palabra Para completar La serie completa Y ahí está Entonces Estos están a 2 por 3 dólares Incluyendo los Samac Y Qué más Qué más hay por ahí Tienen buenas piezas Estos están los viejos Eso es lo que Vamos a esperar que sean Pasen los muchachos Aquí Y se los mostramos Vamos a ver De otro lado Aquí tenemos los Hello Kitty Otros me gustan Están de supo Las trujillas Que me gustan De todo Un poco Señores Están los Escubidús Bueno Les quería mostrar Esta parte Porque Están buenas piezas A 2 por 3 Y Ahí están los Postbargan Samac Están los Cave Eraser Me parecen buenas Piezas De esas Aún recuerdo Que encontraba Yo montones En la Walmart Y Pues Nos dejábamos Ahí Porque Pues no No pensaba Yo que Pues que algún día Vamos a mandar Piezas para México Pero pues no modo Se pasó el tiempo Que está el Exclusivo De El GameStop El Gasser Dorado Y Ahí está el Azul También O sea que Están Están a buen Precio 2 por 3 Dólares Se me hace Bastante buen Precio Y los Bochitos Están Muy chidos También está El Exclusivo De la Kroger Buenas Piezas La verdad Está Un Muy muy Buen Precio Tenemos Algunos Sueltos Aquí pueden Ver Está la Serie De los Skyline Están A 8 Y Aquí Están A 5 Y Pues aquí Están Los Parece que Esta es La nueva Serie Está saliendo Donde viene La La Volkswagen Pero Ya no La tienen Aquí Tenemos Las Que Vamos A mandar Para México Dos Bogatis Unos Cuantos Cheis Y Hay Bastante Buenas Piezas De este Lado La Trojita Que Hemos Encontrado Esa Todavía No Encontramos Están De Diferentes Tipos Están A 2 A ver Si De casualidad Encontramos Alguna Pieza Que andemos Buscando Y Este Es La Treasure One Que No Hemos Podido Encontrar Y Están Buenas Estas Piezas Están De coca Lo Tenemos Las Tres Están Ahí Pero Allí Están Square Body Están 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 Como Dos Dólares Así Es Que Muy Buenas Piezas La Verdad Como Les Dije Ya Hicimos Nuestra Compra Ya Este Llevamos Listo Aquí Está Una Grabos En 20 Dólares Que Trae Un Disco Está Muy Padre El Color Y Aquí Tienen Pues Prácticamente Venden Como El Set En 20 Dólares Igualmente Este Y Este De Batman Que Trae 2 4 6 De Batman Por 15 Ahí Están Los Musking Machines Entonces Tenemos Un O sea Que son Pieces Como Como Evijitas Vean Este Cadillac 10 Es Esta Chida 20 Hay Pero Es Bastante Bueno Aquí Están Los Chiles Aquí Están Chiles Y Miren Este Que Está Acá Es Una Chilada Déjame Ver De Qué Es Es Que Vengo Lleno Pero Déjame Ver Qué Es Bueno Estamos Viendo Que Al Parecer Ese Carrito Trae El Set Que Para Construir El Edificio Y La Neta Está Muy Padre Porque Pues Puedes Construir La Casita Y Está Muy Chida La Neta Ahí Está Como Queda Y La Neta Está Muy Bonita Esa Revolgadora Vamos A Pensar A ver Si Me La Llevamos La Primera Vez Que Veo Algo Así Y De De hecho Aquí Está Una De Un Autobus Ya No Más Está Bastante Padres Como Les Digo La Primer Vez Que Los Vemos Y Si Me Hace Bastante Curioso Son De Malasia De El 88 La Verdad Se Me Hicieron Muy Muy Buenos Estos Zets Aquí Está Otro Que Trae Ese Bocho Y Está Perfectamente Vamos A ver Si Si Encontramos Algo Más Estos Son De Matchbox Tiene Buenas Piezas Bueno De Chu Aquí Están Los Treasure Hands Es Que Ya Traigo Las Manas Lenas Pero Tienen Muchas Muchas Piezas Unas A Un Precio Otras Un Poquito Alzadas Pero Quizás Se Pueden Negociar Vean Nomás Estos Son Los Supers Están Super Aquí Está Otro Pasa Que Los Super De Antes Como Que Eran Muchas Fantasías Por Eso Este Casi La Gente No Los Busca Pero A Veces Hay Buenos Hay Buenos Modelos Vean Este 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 En 20 La Pintura De Antes Estaba Super Padre Este Otro Este Está Muy Chido Son El Dorado Está Bastante Chido Todos Estos Son Supers Vean Nada Este Es Un Cougar De Royal Riders Y Este Se No Tiene Precio Pero Supongo Que Debe Estar A Buen Precio Vean La Cantidad Que Tienen Aquí Amigos Esta Ducati Aquí Tenemos Otro Super En 10 Dolar Este Es Un Plymon Miren Estos Carrillos Revueltos Este Lo tengo Yo Lo Cumplí En 5 Me Parece Bien Este Es Del 98 Este Es Otro Super Pero Es Un Olds 4 20 En Super Wow Está Lleno En Supers La Neta Si Hay Muy Buen Es Casting Este Es Este Está Chido Me Parece Que Este Lo Tengo Pero No Tenía Idea Que También Es Un Super Este Es Un Corvette Vean Que Chido Que Lo Vemos En Dorado Que Es Una Troca Vean Este Con 56 Ford Y Pues Tiene Muy Muy Chidas Piezas Vamos a Ver De Este Lado Aquí Están Este Esta Pintura Está Preciosa Esta Está Muy Muchida Mientras La Es Como Para Traer Un Buen Billete Y Ofrecer ¿No? Porque Hay Modelos Muy Chidos Como Este El Camino En 15 Dolarucos Redline Y Este Está Muy Padre Vamos a Ver Que Más Vemos Aquí Entonces Miren Este Cobar O Este De Larry Wood No Tiene Firma Hay Unos Que Son Chase Traen Firma De Larry Wood Echen Ojo En Eso Este Es Un Redline Son Cougar Que También Está Muy Chido No Señores Aquí Miren Este Otro Este Está En Cinco En Cinco En Cinco Me Llego Cinco Me Llego Este Está En Quince Creo Que Aquí Es De Buscarle Porque Aquí Está Otro Camino Este Este En Veinte Quince Miren Este De A mi Tanto Que Me Gustan Los De Ora Lástima Que La Pintura Está Arruinada Si No Me Lo Llevaba Pero Vean Que Chula La Pintura Que Tiene Amigos Este Está Muy Chido Yo No Tengo Ningún De Ahora En Lo Que Viene Siendo Con Lentos De Goma Pero Miren Que Chulada Lástima De La Pintura Se Arruinó Entonces Pueden Ver Y Vamos Vamos A ver Que Que Más Hay Por Aquí Vean Estos Este Porsche Este Porsche No Lo Había Visto Esta La Serie Y Que Más Es Que Tienen Muchas Piezas Chidas No Están Tan Caros Bueno Para Mi Gusto Están A Buen Precio Vean Este En 15 Un RLC En 20 De Los Cromados Y Vean Casi Nadie Los Pela Como No Están A La Vista Casi Nadie Los Pela Pero Son Piezas Bueno Mi Gusto Se Rompen Géneros Pero Hay Piezas Muy Chidas Y Vean Esta En 30 Esta La Conozco Si me Hace Conocida Yo Creo Que La Tengo Ya Yo Esta La Tengo Esta La Tengo Este Otro Loto Wow Esta Esta Muy Chido Esta Esta Muy Perdón Yo Creo Que Acabo De Encontrar Uno Que Me Voy A Llevar Tal Es Este Este Es Un Hot Beer Que Se Ve Muy Perrón Y Tal Vez Este No Los Llevamos Estes Son De Diez Mil De 1900 Esta Es La 1982 De Diez Mil Y Este Está Muy Chido Yo Creo Que Este Si No Los Llevamos Y Vamos A Seguir Buscando A Ver Que Más Encontramos En Este No Creo Creo Aquí Nos Podemos Pasar El Día Buscando Y Vamos A Encontrar Chulada De Pieces Bien 15 Este Parece Aquí Lo Tengo Ya Este Lo Tengo Yo Yo Nunca Pensé Que Era De Estos Red Line Y Pues Esos Son Todos Amigos Yo Creo Que Me Voy A Ver Si Encontramos Algo Más Por Este Lado Este También Está Muy Chido Está Muy Chido Este Es Un Grumble Está Muy Perrón Pero Se Lo Tiene En Esta Ocasión Vamos Amigos Quiero Mostrarle Bien Este Es Un Puente De Firebird Este También Está Chido Amigos Aquí Vamos A Pasar Pasar Todos Y Ganita Todos Están Muy Muy Padres Bien Este Lo Acabamos De Ver Pero Este Es En Otro Color Red Line Amigos Muy Buenas Piezas Me Voy A Llevar El Pontia A Ver Que Sale O Gracias.